Para poder plantear un proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la educación física de calidad y evitar en cierta medida la falta de motivación de algunos alumnos presente en muchos centros escorales, numerosos autores arguyen que es fundamental tener en cuenta determinadas variables de proceso. Entre ellas destacan algunas relacionadas con la intervención docente, por ejemplo, el modelo de enseñanza utilizado. Son muy numerosos los trabajos de investigación que a lo largo de las tres últimas décadas han analizado esta temática en un contexto educativo general, pero también en el ámbito de la educación física. Los modelos de enseñanza han evolucionado desde una perspectiva que considera al profesorado como la variable más importante del proceso de aprendizaje a otra que revaloriza el papel del alumnado para adquirir habilidades de resolución de problemas y de toma de decisiones, todo en contextos en los que se fomenta su grado de autonomía. Esta concepción constructivista del aprendizaje distingue a los alumnos como sujetos que forman parte activa de su aprendizaje y a los docentes como facilitadores de este proceso. Las investigaciones realizadas en la década de los 80 y de los 90, por tanto, se han centrado de forma prioritaria en el análisis de variables y comportamientos relacionados con los docentes, por ejemplo, los tiempos de la sesión, los feedbacks que aportan, las formas de organización, etc. Además, estas investigaciones se han realizado bajo las premisas de enfoques positivistas como el paradigma del presagio, proceso y producto. Desde entonces y hasta la actualidad, dichos estudios siguen formando parte de la literatura científica específica, sin embargo, hay algunos aspectos que han cambiado. Por un lado, hacia la comparación de modelos de enseñanza más innovadores y centrados en el alumnado, y por otro, hacia una concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje como un sistema dinámico integrado por una serie de variables, también dinámicas, que interactúan entre sí y cuya correcta imbricación y desarrollo configura las experiencias de aprendizaje de calidad.